Ya nomás chiquita, nomás para que te acuerdes mija, puro parral chihuahua viejo. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo sonado de esa pared. Oh, para ti no voy a llorar y decir que no merezco esto. ¿Por qué? Es probable que él lo merezca, pero no lo quiera, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Adiós, mija. See you later.